Vamos a una noticia que justamente llama la atención en estos momentos, porque una mujer de 96 años, 96 años, tenía que recibir esta semana un juicio por haber sido colaboradora justamente de un campo de concentración en Polonia. ¿Y saben lo que pasó? ¿Qué pasó? Agarró un taxi del lugar donde ella estaba, de este hogar de ancianos, y se escapó, Monti. Se escapó justamente para no estar presente en el momento en que le leían todos los cargos a los que se le imputaban. Así es, se la estamos viendo en pantalla. Ella es Irmang Forkner, de 96 años, acusada por complicidad en 11.000 asesinatos. Ella, como tú bien decías, Michael, le escapó de este hogar de ancianos en Quickborn. Antes de su juicio, que se supone era la semana pasada, ella se escapa y ahora el juicio se reprogramó para el día 19 de octubre. Mientras tanto, ella está en prisión preventiva, pero claro, todo esto también sucede en el contexto de que se cumplen 75 años, desde que se realizaron los juicios de Nuremberg entre el año 46 y el 1 de octubre... Perdón, del 45 al 1 de octubre del 46, en donde muchos criminales de guerra fueron finalmente condenados. Otros quedaron libres y hasta el día de hoy no tienen ningún tipo de castigo. Es lo que vamos a comentar en el programa el día de hoy, porque sin duda, todas las familias que fueron víctimas de todos los crímenes en la época de la Alemania nazi, hoy día necesitan justicia. La justicia a veces tarda, pero es necesaria que llegue y nadie puede irse de este mundo sin haber pasado por la condena que merece Lama. Qué tremendo, porque aquí hay hartas cosas. O sea, vemos a una persona de 96 años que para tener la conciencia de decir, me toca un juicio, quizás qué me va a pasar, mejor me escapo, estamos hablando de una persona que está en sus plenas capacidades mentales. Está cuerda. Está cuerda, que es lo mucho que reclamaban otras personas que habían sido buscadas por la justicia para condenarse por estos crímenes de guerra, donde decían, no, ya a esta edad ya no está consciente, está interdicto, por lo tanto no se podía llevar a juicio. Pero en este caso pareciera que no. ¿Sabes qué? Esto es como en Chile cuando alguien va manejando un estado de seguridad, atropella a alguien y escapa, y se asume que va en estado de seguridad porque se escapó, esto debería ser lo mismo. Claro. Es decir, la ciudad se escapó para adentro. Yo creo que no tiene que haber ningún tipo de requisito legal ni dar espacio a que se busquen esos pequeños detalles en las leyes que permiten pasar a alguien por interdicto o pasarlo por aquí o por allá. A mí me parece que cuando te escapás, da lo mismo la edad que tengas y para adentro. Estoy demostrando que hay culpabilidad. Este caso incluso un poco peor, porque ella tres semanas antes del juicio, que tenía que ser la semana que pasó, ella le mandó una carta al presidente del tribunal anunciándole que ella iba a hacer todo lo posible para no estar presente ese día. O sea, además dejó un testimonio por escrito, no diciendo me voy a escapar, pero anunciando que iba a hacer todo lo posible para no estar presente, porque claro, si no está presente en la lectura de los cargos, no se avanza. Claro. O sea, es aún peor incluso. Por Dios. Lo anunció antes la más. Tú no te querías dar ese punto. Sí, y sabés que, mira, esta es la noticia que va a desencadenar el tema de esta noche. Sin embargo, a mí me parece que es importante hablar de estos temas hoy, 75 años después de los juicios, porque el nazismo sigue presente. Sí. El nazismo nunca ha sido erradicado. Lamentablemente. Te diría que si en el 46 se hubiese encerrado los juicios con todos adentro y se hubiesen pagado las penas que se tenían que pagar, a lo mejor se hubiese extinguido un poco la cepa del nazismo, pero como quedó ahí, y algunos viajaron, escaparon a Latinoamérica, otros escaparon para allá, pareciera que nunca se lo hubiese extinguido. Y yo creo que en los tiempos de hoy, donde estamos cada vez más extremos en cualquier ámbito político o social, creo que es súper importante ejemplificar todas estas cosas para que, ¿sabes para qué? Para que no aparezca nadie hablando de estas estupideces. Es como ese gif que hay en Twitter, donde sería un tipo que está con el, con la, ¿cómo se diría? Con la, esta cuestión roja que ocupaban acá los nazis, con las vásticas, y se para un gallo, un tipo de color, tipo color, le pega un copo y lo bota a piso. Me parece que va por ahí la cosa. Y me parece que no hay que ser tolerante, yo sé que hoy día hablamos de la tolerancia por todos lados, pero me parece que aquí, aquí la tolerancia se tiene que esconder y meterla en el clóset y dejarla ahí. Porque estamos frente a una necesidad de reparación humanitaria mundial. No es solamente, y lo entiendo y se apoya, las víctimas de las familias, sino que también acá hay una cosa que tiene que ser de saneamiento de todos nosotros. Y de todos los que fueron parte de ese periodo, a pesar de que estén lejos. Fue algo muy catastrófico para toda la humanidad, y te diría que es el hecho más importante de los últimos 200 años. Entonces, insisto, creo que si no logramos sanarlo desde acá, que la señora vaya presa, aunque esté presa tres meses y después pierda la vida, no me importa, pero que vaya algo, es un paso hacia la reconstrucción y para evitar que el nazismo siga creciendo, al menos como yo siento que está pasando. Tú dijiste algo muy importante, aunque estén lejos. La pregunta real es, ¿están tan lejos? Porque ya también lo vamos a revisar, en el fondo hay algunos que, claro, se quedan en Alemania, pero hay otros, la gran mayoría, que se empieza a escapar. Y principalmente a Argentina, a Chile, lo vamos a revisar más adelante, a nuestro país. Y hay personas que incluso no podría decir que están relacionados con el periodo de la dictadura. Y ahí uno empieza a mezclar justamente las formas de tortura de manera distinta. Entonces, ¿qué tan lejos están? No lo sé. Hay un abogado justamente que defiende a víctimas, que dijo lo siguiente con respecto a esta señora de 96 años. Ella se encargó, cuento un poco por qué la están procesando, dice textual, ella se encargó de toda la correspondencia del comandante del campo. También mecanografió las órdenes de ejecución y deportación y puso sus iniciales. Recordemos que Ingar, de alguna forma, funcionaba como secretaria en el campo de concentración de Polonia. Entonces, tenía acceso, si bien no se le podría determinar hasta ahora, hasta en veremos, una persona específica a quien ella haya asesinado, que es lo que antes se pedía. Por eso todos estos nombres estaban ocultos, porque antes se tenía que confirmar que esta señora había matado específicamente, en un contexto específico, a tal persona. Hoy día no. Hoy día la ley cambió y eso hace que empiecen a surgir más nombres, justamente, porque hoy día la ley dice, da lo mismo si tú estabas en el campo de concentración y abrías la puerta solamente. Ya eres parte, ya eres un cómplice. Y justamente a ella se le lleva a este campo, o sea, se le lleva, perdón, a este tribunal por eso, por haber sido cómplice, que además su nombre sale a la palestra, luego de otro juicio que le habían hecho a otra persona, que la menciona a ella como una persona clave en el fondo que llevaba toda la lista, que hacía las deportaciones y que probablemente también ella a lo mejor ayudó en su momento, no se sabe, está en investigación, a que muchos otros escaparan, justamente, de la Alemania nazi ya cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Ella era menor de edad, de hecho, en esa época, Monty, por eso está en un tribunal específico. Exactamente. Con respecto a las declaraciones que han surgido de distintas organizaciones que defienden a las víctimas y los familiares de las personas que fueron asesinadas en esa época, el vicepresidente del comité de Auschwitz, haciendo referencia a esta mujer, dice, el comportamiento de Forkner, muestra desprecio por los supervivientes y también por el Estado de Derecho, o sea, personas que siguen eludiendo la justicia, que no se hacen cargo de lo que fueron parte, porque tú mencionaste algo importante, ahora, hace unos años ya, todos pueden ser juzgados como a modo de cómplice pasivo, o sea, ella era una persona que estaba encargada de la mecanografía, o sea, ella veía todo lo que eran las listas, ¿cierto? El abogado de ella dice, pero claro, ella no sabía lo que hacía porque todos estos mensajes que le mandaban a escribir estaban con códigos, pero por mucho código que haya existido, la mujer estaba dentro del campo de concentración de Stathop y obviamente sabía perfectamente lo que estaba pasando ahí dentro, así que, además, revisemos un poquito su historia, ella nace en el año 95, o sea, en el año 1925, y siempre desde muy joven se sintió muy atraída por el nacionalismo, de hecho, ella se casa con un miembro de la SS, que era 19 años mayor que ella, que era compañero de trabajo en este campo de concentración, por lo tanto, algo de información sabía, por supuesto, de cosas que pasaban, de hecho, ellos después como matrimonio se escapan, cuando ya cae Hitler, y ocultan su pasado, siempre están escondiéndose, después se cambian el apellido, viven como bien entre las sombras hasta que muere su esposo, y ella tiene que obviamente rehacer su vida en solitario, y es en el 2014 en donde llega a este hogar de la tercera edad, en donde finalmente se escapa, pero hay una historia que no se puede tapar el sol con un dedo, o sea, lamentablemente, yo creo que esta señora hoy en día, en ese entonces, una adolescente, 17, 18 años, sabía perfectamente lo que pasaba, y de alguna u otra manera la podríamos catalogar como cómplice pasiva, y tener tantos años, porque quizás uno dice, a lo mejor era chica, no se daba cuenta, no sé, póngale la excusa que quieran, pero después con el pasar de los años, y tú ya entrando en la adultez, y tú vas razonando otro tipo de cosas, va a ir cayendo un poquito en conciencia también. Lo que pasa es que acá nos vamos a encontrar, nada más agarrando lo que dice Monti, con un denominador común en todos estos personajes que fueron parte justamente de la Alemania nazi, y que hoy día no han sido juzgados, que han sido encontrados, que se yo, ninguno es culpable, todos son inocentes, ninguno asume que hizo algo malo, entonces yo no sé si ya es la evasión al nivel máximo de la vida, o realmente ellos tienen tan internalizado que lo que hicieron era casi como una salvación del mundo, porque ninguno se siente culpable, no hay arrepentimiento alguno, nosotros hablamos de que esta señora se arrancó, la señora básicamente tomó un taxi, se arrancó del juicio, pero no es como para que la gente se imagina en la casa como que se escapó de la ventana, no. O sea, escapó lentamente, porque tiene 96 años, hasta que logró pedir un taxi. Pidió un taxi y salió, o sea, no es como que estaban los guardias, porque ella no estaba detenida. Sí, contemos la parte linda, que después se da esta orden de búsqueda de esta señora de 96 años, y si la policía la logra encontrar, yo diría, si esta detenida a la espera de este juicio, que como bien decía Monti, iba el 19 de octubre. Pero arrepentida, absolutamente nada. Yo te diría que ninguno de los que participan en este tipo de cosas tiende a arrepentirse, si tú escuchas, por ejemplo, declaraciones de veteranos de guerra, o de Vietnam, cualquiera, y te dicen, bueno, eran ellos o nosotros. Y cuando tú lo estás viendo desde otro país, o lo estás viendo desde las noticias, no te parece que son ellos o nosotros. Entonces, no estoy defendiendo lo que han hecho ellos, sino que estoy tratando de exponer el punto que pierden el caso de la realidad. En la realidad que están ellos. Exactamente, pierden la concepción de la realidad, y esa pasa a ser la única manera en la cual van a sobrevivir a la situación en la que se encuentran. A mí me parece que lo importante de esta mujer es, si ella mecanografía a todas las listas, ella debe conocer un montón de nombres necesarios para poder continuar armando las líneas de investigación y poder, de alguna manera, ponerle un fin a esto. O sea, a mí me parece súper injusto que esto se acabe porque se murieron todos los que estaban con B, porque tienen más de 90 años. Eso me parece injusto, ¿cachai? Ya, pero eso en Chile lo conocemos bien. Ah, pero espérame, no tenemos eso. ¿No es que está todo lo del Pandora Papers? Y la gente, ¿cacha de gente que hace negocio de 150 millones de dólares, pero no sabe? Sí. Qué locura. Es llamativo, yo con 150 pesos me vuelvo loco. Te da cuenta el tiro. Te da cuenta el tiro. Entonces, insisto, me parece que tiene que ver con eso. Y lamentablemente la única manera de sanar es juzgar. Que haya un castigo. Que yo, si yo estuviera en la situación de los familiares que perdieron, o sea, de la gente que perdió familiares, créeme que no sería tan pasivo respecto a cómo se hacen las cosas y tampoco estaría tan pasivo respecto a todos los que han prestado ayuda para que muchos nazis en Latinoamérica se puedan esconder y estar sin la más mínima impunidad. Entonces, insisto, me parece que todos esos problemas van por ahí. Esta forma de ocultarse a sabienda de los que están a cargo. Eso es lo que más me molesta.